Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estamos ya leyendo los apéndices de este libro de Yo Edispensa, Deja de ser tú. Hoy vamos a leer el apéndice C que corresponde a la tercera semana. Espero que les guste. Apéndice C, meditación guiada todos los pasos de la segunda semana a la cuarta. Si lo deseas, empieza la sesión con la inducción de las partes del cuerpo del apéndice A, la inducción del agua ascendiendo del apéndice B o con cualquier otro método que hayas empleado o creado en el pasado. Cierra los ojos y respira de manera honda y lenta varias veces para relajar la mente y el cuerpo. Inhala el aire por la nariz y sácalo por la boca. Haz que tu respiración sea prolongada, lenta y regular. Inhala y exhala rítmicamente hasta moverte al presente. Cuando te encuentres en él, estarás entrando en un mundo de posibilidades. Siente ahora dentro de ti la poderosa inteligencia que te da vida y que tanto te ama. Cuando tu voluntad sea afín a la suya, cuando tu mente sea afín a la suya, cuando tu amor por fin sea afín al amor que ella siente por ti, siempre te responderá. Fluirá por tu interior y a tu alrededor y gracias a tus esfuerzos verás en tu vida la evidencia de su existencia. Ir más allá de tu entorno, ir más allá de las condiciones de tu vida, ir más allá de los sentimientos que has memorizado en el cuerpo. Pensar más allá del cuerpo está por encima del tiempo. Significa cubrirte con el ropaje de lo divino. Es entonces cuando el destino que tú has creado, junto con esta mente superior, es un reflejo suyo. Quírete lo suficiente para hacerlo.